¿Un contratista en declive, quizás? Han pasado cinco años desde la desaparición de la puerta en América del Sur. Me encantaría saber cómo se las habrá ingeniado para llegar a Rumania. Disculpe, pero... Disculpe por ser descortés. Soy Jack Simon, de Asuntos Exteriores Británicos. Sí, oí hablar de usted, señor... Solo llámeme Jack, por favor. Misaki. Soy Kirihara. Gracias. 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 Gracias.